Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Nos echaban de menos hace rato que no hacemos un directo. Y bueno, volvemos con todo y volvemos con un invitado súper especial que nos moríamos de ganas de hablar con él, que bueno, se va a conectar ahora en cualquier momentito y le vamos a dar paso. Javier tiene un proyecto espectacular en el cual queremos dar a conocer también, que bueno, es mucho más conocido que el nuestro. Aquí lo tenemos, acá está entrando, ahí está. Genial, qué ganas de hacer este directo, que lo venimos, bueno, hace una semanita que lo hemos propuesto y él nos ha regalado su tiempo, así que bueno, ahora vamos a conocernos, que no nos conocemos. ¡Hola! Muy buenas, Rocío, muy buenas, Carlos, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Encantado de saludaros. Igualmente. Pues nada, agradeceros la invitación para estar aquí charlando un ratito de cosas súper interesantes. Pues gracias a ti por tu tiempo, nos moríamos de ganas de amplificar un poco, porque nuestro proyecto no va tanto de sostenibilidad y nos moríamos de ganas. Creemos que hay que darle mucha voz a este tipo de proyectos y bueno, hemos estado viendo el tuyo y nos ha parecido algo maravilloso, así que bueno, vamos a charlar un ratito. Tenemos algunas preguntas para hacerte, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Pero bueno, al fin y al cabo, vuestro proyecto también trata de cuidar una casa, que es nuestro propio cuerpo. Entonces, tenemos tres casas que son el cuerpo, donde vivimos y el planeta. Y así que vuestro proyecto trata de cuidar una, el mío trata de cuidar otra y al final son complementarios. Efectivamente. Y de hecho, siempre, bueno, pese a que nuestro proyecto no va directamente con el tema de la sostenibilidad, siempre abogamos muchísimo porque también hablamos de minimalismo, que luego vamos a hacer un poquito de hincapié en eso. y abogamos mucho, pues eso, ¿no? Por ese desarrollo sostenible, ese reciclaje y ese cuidar, como tú bien has dicho, no solo a nosotros y nuestro cuerpo, sino también a nuestro entorno y donde nos desenvolvemos, ¿no? Porque como yo digo, solemos estar de prestado y que menos que estar en un lugar, pues, lo mejor posible. Exactamente, sí, sí, tienes razón. Así es. Así que bueno, nosotros en realidad lo que solemos hacer muchas veces en el proceso de salud de la gente es que las personas entran a nuestro método y en una parte del proceso les contamos y les comunicamos que sin querer ellos están aportando la sostenibilidad porque claramente la alimentación que tienen, pues, bueno, carece de muchas cosas, ¿no? De plásticos, incluso de cosas innecesarias, de gastos, porque muchas veces hacemos compras sin ningún tipo de control y, bueno, en este tipo de alimentación se nota mucho ese cambio, ¿no? Y ese ahorro que, bueno, que estábamos viendo que tenías dos libros escritos y que nos parecían súper interesantes, así que los recomendamos. Ya los leeremos también nosotros. Claro que sí. Pues, muchas gracias por la recomendación. Bueno, antes de comenzar quería presentarme para la gente que nos esté escuchando y no me conozca. Yo soy Javier de Todos Somos Reciclaje. Soy especialista en gestión de residuos y lo que trata Todos Somos Reciclaje, lo que trato de aportar es mostrar las ventajas y la necesidad de llevar una gestión sostenible de residuos tanto antes de generarse como una vez que lo hemos gestionado, para poder hacerlo de la mejor forma posible y que todos podamos aportar, sea cual sea nuestro ámbito y en nuestra vía diaria a través de pequeños gestos. Fantástico. Qué bueno, algo espectacular. Y de hecho, mira, podemos empezar, pese a que, bueno, dentro de las preguntas hemos preparado tres preguntillas pero a nosotros nos encanta fluir un poquito y que vayan surgiendo cosas que se hacen mucho más interesante, más nutritivo y justamente podemos empezar diciendo que muchas de las personas cuando le hablas de todo esto, de, oye, ¿y por qué no reciclas? ¿Por qué no llevas una vida más minimalista? ¿O por qué no contribuyes a la sostenibilidad del planeta? La mayoría te responden siempre con frases parecidas de, bueno, pero ¿qué iba a hacer yo, no? Yo como individuo, oye, que lo hagan otros, que lo hagan las grandes empresas que contaminan, las principales potencias mundiales. Entonces, bueno, Javier, yo me gustaría que nos digas también tu punto de vista como profesional, ¿qué repercusión positiva o negativa puede llegar a tener el que nosotros como individuos empecemos a llevar a cabo este tipo de hábitos y de acciones en nuestro día a día? Bueno, pues al fin y al cabo todos somos responsables de poner lo que está de nuestra parte, tanto nosotros como ciudadanos, pero tampoco nos podemos olvidar de las empresas y de las administraciones. Digamos que son tres patas de un banco en el que todos cuentan y todos aportan. Y si los tres no funcionan, pues al fin y al cabo la cadena, digamos, no gira, ¿no? Porque digamos que podrían ser como eslabones. Es una cadena formada por eslabones y si uno de ellos falla, pues no gira y no funciona esa cadena, ¿no? Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte, dejarnos de excusas, dejarnos de mitos, de frases hechas, creencias infundadas y aportar lo que esté en nuestra mano, porque cada gesto cuenta. Y bueno, respondiendo más concretamente a tu pregunta, perdona Rocío que te he cortado, pero respondiendo a tu pregunta es que podemos aportar desde cualquier ámbito, por ejemplo, en casa, a la hora de cocinar, a la hora de comprar, a la hora de deshacernos de esos residuos que generamos. También podemos aplicar consejos o tips para intentar generar menos residuos, porque al fin y al cabo el mejor residuo es aquel que no se genera. Si evitamos generar un residuo, nos ahorramos todos los costes sociales, ambientales y económicos de tener que tratarlos y gestionarlos. Por lo tanto, menor será el problema. Fantástico. Y de hecho es algo que nosotros también siempre tratamos de comulgar con ello y es que esas pequeñas acciones, da igual que sea en el ámbito de la salud, bien sea en la sostenibilidad, que al final van unidos, porque para nosotros no es como algo disgregado. Nosotros como individuos no solamente podemos sumar ese granito más tangible de arena, sino que yo creo que también podemos inspirar a los demás. Es decir, que al fin y al cabo yo creo que el gran poder que tenemos todos nosotros es ese dar ejemplo para vivir en congruencia y sobre todo inspirar a que otras personas también se animen. Quizás hace no tantos años tirar los papeles al suelo delante de la gente era como algo relativamente normal, cuando hoy en día te puede mirar hasta raro llamar la atención. Hemos normalizado, por suerte, una acción que anteriormente no lo era, pero en este caso fue algo positivo. Entonces yo creo que el que todos vayamos un poco caminando en la misma línea nos ayuda también a que todos nos contagiemos positivamente de este tipo de acciones. Totalmente. Sí, como bien decís, una de las ventajas de las redes sociales es la posibilidad de llegar a mucha gente y de una manera que no se llegaría a través de otros medios más convencionales. Y bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Pero si se usa para bien puede ser una herramienta poderosísima para poder influir de manera positiva y que podamos aportar nuestro granito de arena, ya sea para la salud, para la sostenibilidad o para cualquier tema en general. Fantástico. Javier, ¿cuál crees que sería el residuo por antonomasia y el más importante que deberíamos reciclar o deshacernos, o tal vez no comprarlo más para poder eliminarlo de nuestras vidas de alguna forma? Bueno, yo creo que no sería una posición de o blanco o negro, sino que es buscar, al fin y al cabo, un equilibrio, ¿no? Es casi como cualquier cosa en la vida, es una escala de grises y es buscar un equilibrio. Pero si bien es cierto, por ejemplo, en España, y sé que también en Latinoamérica y el Caribe es así, el mayor residuo que generamos en los residuos urbanos son los residuos orgánicos, pero con mucha diferencia, por encima de cualquier residuo plástico, vidrio, metal, etc. En España, concretamente, es cerca del 40% de los residuos que generamos son residuos orgánicos, por lo tanto, llevar una gestión correcta de ese residuo e intentar aplicar acciones para reducir en la mayor cantidad posible esos residuos orgánicos es fundamental. Ahora bien, se pueden aplicar muchos tips sobre los diferentes tipos de residuos, o, perdón, diferentes tipos de producto para reducir al máximo la generación de residuos. Primeramente, el primer cambio está en nuestra mentalidad, el pasar del comprar, usar y tirar al comprar de manera más responsable, hacer un uso más sostenible, valga la palabra, para intentar aprovechar al máximo ese recurso y que siga utilizándose el mayor tiempo posible. Y ya cuando no sea útil, por diversos motivos, entonces ya llega el reciclaje. Es cuando entra en juego, pero hasta entonces, mientras menos basura generemos, mejor que mejor. ¡Guau! La verdad que te soy súper honesto, que pensé que la respuesta iba a ser otra. Desde mi ignorancia, por supuesto, Anita compartía por ahí, no comprar plástico. Yo pensé que nos íbamos a ir a esto del plástico porque, en definitiva, todos somos bastante conscientes de que está siendo un tema también problemático. Y quizás es más mediático, pero fíjate qué interesante lo que mencionas desde ese punto de vista profesional, es decir, es los productos orgánicos o residuos orgánicos los que más generamos, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, y espero no poner un compromiso, que nos contaras un ejemplo de, por ejemplo, de cómo podríamos evitar generar tantos residuos orgánicos o algún tip que nos ayude a contribuir a este, bueno, pues, o consumo menor o producción menor o cualquier cosa que ayude a esta causa. Pues sí, respondiendo en orden a la cuestión que planteas, es súper desconocido. La gente hoy día piensa, debido a los medios de comunicación, que el plástico es el principal problema del mundo, prácticamente. Sí que es cierto que causa problemas, como cualquier residuo que termine donde no debe, contamina, causa problemas y es necesario erradicar esa lacra de los residuos en los ecosistemas, porque un residuo, al fin y al cabo, se puede utilizar como recurso si se gestiona bien, pero si se gestiona mal, terminará donde no debe y causará problemas, incluidos también residuos orgánicos, vidrio, papel y cartón, cualquier tipo de residuo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en la segunda parte de, o respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué podemos hacer para reducir la cantidad de residuos orgánicos que generamos en nuestro día a día? Pues lo principal sería, yo creo, que comprar con un poco más de cabeza. Esto no me refiero a que la gente compre mal, sino que me refiero a, por ejemplo, comprar la cantidad necesaria. Si vamos a comprar al mercado, en vez de a lo mejor comprar un kilo o dos kilos de verduras y vamos a usar solamente medio, pues adecuarnos a esa cantidad. Recuerdo al principio de la cuarentena, durante el COVID, que había mucha gente, yo lo he visto personalmente, que se iba del supermercado, pero arrasaba con la sección de frutas y verduras. O sea, son alimentos muy perecederos, que si no los consumes rápido, al fin y al cabo, se van a estropear y van a terminar generándose como residuo. Entonces, el cambiar ese chip a la hora de comprar es fundamental. Y ahora bien, si estamos en casa y hacemos una comida y nos sobra, por supuestísimo, guardarlo para consumirlo en otro momento o reinventar la receta y hacer otra cosa, pero que no se desperdicie. Esto se lleva haciendo mucho tiempo en la cocina tradicional. Nuestras abuelas cocinaban una cosa y con esas sobras te hacían, pues yo qué sé, unas croquetas, por ejemplo. El caso era aprovechar al máximo y tirar lo menos posible. Y luego, evidentemente, se terminarán generando residuos en mayor o menor cantidad. Y en el caso de los orgánicos, se podrían aplicar diferentes tratamientos como el compostaje, ya sea compostaje doméstico, compostaje industrial a través de los contenedores de residuos, etc. Fenomenal, muy interesante. Bueno, esto que en nuestro caso en concreto, de manera inconsciente, llevamos aplicando mucho tiempo porque en nuestra casa, tirar la comida es un delito y, como bien dices, el reaprovechar o reutilizar, pues oye, un sobrante de una comida, has calculado mal. Normalmente, te vas ajustando a medida que vas generando ese cambio de conciencia, porque es muy de mentalidad. Y, bueno, pues también este llamado a toda la gente que nos esté escuchando, que muchas veces ponemos el foco, a lo mejor, en lo más mediático, como son los plásticos o algún otro tipo de residuos, como las pilas, etc. Pero fijaros que también contribuimos de manera muy negativa si no controlamos este exceso de comida que va a la basura y que al final también debe llevar un tratamiento que, a su vez, pues contamina y requiere de energía, entre otras cosas, ¿no? Correcto. No dejan de ser importante el resto de flujos de residuos, como comentas, los plásticos o residuos peligrosos como las pilas, los teléfonos móviles o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son residuos peligrosos y deben tener una gestión adecuada. Al fin y al cabo, no es hacer una cosa u otra y ya está, sino que es hacer un poquito de todo, cada vez ir incorporando nuevos hábitos y mejores hábitos y, al fin y al cabo, es ir empezando poco a poco. Fantástico. ¿Cuál crees, Javier, que es porque nosotros tenemos como en el mundo de la salud como ese punto de inflexión en las personas en el que la mayoría es como que ahí hacen el quiebre o la crisis y dicen, quiero cambiar mi alimentación porque mi salud va mal, ¿no? Pero muchas veces hay ciertas personas que necesitan, o la mayoría, necesitan llegar a ese punto de enfermarme para darme cuenta de que tengo que ocuparme de mi salud. ¿Cuál crees que en la mayoría de las personas, o cuáles, pueden ser varios, son ese punto de inflexión en el que de pronto deciden empezar a ocuparse un poco más del tema del reciclaje o la sostenibilidad? Bueno, y aquí intervienen varios factores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la salud es algo más a corto plazo y que sufres tú como persona directamente, entonces eso influye mucho más en la conciencia de cada persona, ¿no? Pero el tema del medioambiente o del cuidado medioambiental, los efectos no se ven tan a corto plazo. Y los seres humanos, por suerte o por desgracia, somos muy corto plazistas, entonces, como no vemos enseguida lo que causan o los efectos que causan los residuos que generamos, no le damos importancia o no valoramos o no tomamos en cuenta o en consideración realmente la gravedad del problema. Porque, por ejemplo, ahora con el tema del uso de mascarillas y guantes están llegando muchísimos a los ecosistemas, porque hay gente que se deshace de ellos correctamente, pero hay otra gente que no. O con el tema de las colillas. Y al final tú dices, bueno, es una mascarilla, es una colilla, es una botella, es lo que sea, y como que no le das importancia porque tú ves que lo depositas donde no debes, en el suelo, etc. Y no pasa nada, ¿no? Pero una tras otra y año tras año se van acumulando y cuando vaya pasando el tiempo veremos los efectos. Pero claro, tenemos la memoria corta y cuando pasen X años se nos olvidará la causa que genera ese tipo de perjuicios. Entonces, bueno, en el tema del medio ambiente la gente suele cambiar el chip, o al menos por lo que yo conozco, sobre todo por la concienciación. La divulgación, el aportar datos científicos contrastados, información de calidad, hace mucho y hace bien. Entonces, creo que eso es algo fundamental, que se enseñe también ese tipo de cuestiones y de valores desde que somos bien pequeños a través del colegio, pero también en el núcleo familiar, porque al fin y al cabo la educación en el colegio es solo una parte, ¿no? Los padres tienen también otra parte y que aportar. Y creo que todo ese compendio hace que la gente vaya cambiando el chip. Excelente. Pues fíjate que cuando fuimos a Argentina hace poquito, mis sobrinos ya tenían otro nivel de conciencia en ese aspecto y ya habían formado grupos para ir por las calles, habían armado un Instagram y todo esto para ayudar a la gente, bueno, a tomar esa decisión de que no tienen las cosas en la calle, de que empiecen a reciclar. Entonces, creo que también de pronto pues hay un empujón más grande que lo que había hace unos años atrás, o por lo menos cuando nosotros recibimos educación de pequeñitos, creo que nunca habíamos escuchado ni la palabra reciclaje, por lo menos yo no me acuerdo. Sí, en definitiva creo que, como bien dices, Javi, también es importante la concienciación desde el hogar, los colegios, en todos los lugares y en el día a día, ¿no? En la calle, porque al final una vez más, creo que somos responsables o debemos de asumir la responsabilidad de también, de nuevo, inspirar, motivar o simplemente divulgar este mensaje porque aunque se piense lo contrario de, no, lo que tienen que meter son fuertes multas, o sea, somos a veces, y es así, y que, bueno, que cada quien se dé por aludío, pero somos tan necios muchas veces que aunque cuando nos cuesta dinero y nos toca el bolsillo, no la jugamos, ¿no? Es como decir, sé que me van a poner multas y tiro esta bolsa de basura del picnic, pero ahora que no me ve nadie, pum, me la juego, ¿no? Entonces yo creo que va más allá de lo que el bolsillo nos pueda tocar o no, que, bueno, puede ser una medida cortoflazista, inminente y que no está de más, pero yo creo que sobre todo es un tema de cambio de mentalidad y de conciencia. Exactamente, el primer cambio está en nuestra mentalidad, sí. Fenomenal. Muy bien, bueno, pues como sabes, a ver, nosotros, nuestro proyecto que se llama Salud Minimalista, pues aplicamos el minimalismo a la salud, pero también a otras áreas de nuestra vida y te queríamos hacer la pregunta de si crees que la salud, o sea, perdón, el minimalismo va ligado a la sostenibilidad en cuanto a un estilo de vida se refiere. Sí, o sea, tiene una relación directa. Al final, el modelo de consumo que llevemos a cabo influye de manera directa. Por ejemplo, si somos personas que estamos siempre comprando cosas, incluso muchas que no necesitamos, y lo compras por decir, bueno, lo voy a comprar, y luego realmente te das cuenta que no te sirve para nada, ¿no? Entonces, eso al fin y al cabo va a terminar generando residuos, porque vas a adquirir cosas que realmente no necesitas y si luego no le das un fin adecuado, por ejemplo, o lo vendes de segunda mano para que alguien lo pueda utilizar, etc., y lo terminas tirando, pues al fin y al cabo estás generando un problema que no era necesario crear. Entonces, sí que influye directamente y es, yo creo o pienso desde mi punto de vista, que el consumo responsable es fundamental y al fin y al cabo va ligado con el minimalismo. Yo siempre me hago la pregunta antes de comprar algo de, ¿qué pasa si no compro esto? ¿Pasa algo? Si la respuesta es que no pasa nada, entonces quizás no lo necesite. Fantástico. Porque cuando no tiene una repercusión directa, ¿no? En ti, o sea, cuando deja indiferencias porque quizás no es necesario, como bien dices. Claro. Qué bueno, Javi. Y una pregunta más personal, si quieres la respondes, si quieres, ¿no? En ti, personalmente, ¿crees que el compartir este mensaje hacia todas las personas tiene que ver con parte de lo que tú eres, con tu propósito, con tu forma de ver y visualizar el mundo? Sí, o sea, a ver, yo desde pequeño me apasiona la naturaleza y me di cuenta de lo frágil que puede llegar a ser si la maltratamos, ¿no? Y a través de mi formación y de mi experiencia profesional me sentí que yo necesitaba exportar o divulgar o hacer llegar mis conocimientos a la mayor cantidad de gente posible para que todos podamos poner nuestro granito de arena en mayor o menor medida. No significa que todo el mundo sea un superhéroe ambiental, por así decirlo, sino que se ponga con cualquier tipo de gesto. Cualquier gesto es suficiente, pero mejor ser muchos haciendo poco que una persona haciéndolo todo. Fantástico. Definitivamente. Y algo importante que, bueno, a mí me tenía realmente preocupado y esto no es un punto de vista ni catastrófico, ni pesimista, porque yo siempre creo en que siempre hay una posibilidad y siempre creo que las cosas pueden cambiar, pero ¿cómo ves, Javier, es a la situación actual que tenemos de cara a tomar acción? Más que conciencia, tomar acción. Porque en realidad lees datos y los datos asustan, ¿no? Y casi, casi vienen a decir de alguna forma, y corrígeme si me equivoco, que no llegamos. O sea, a este ritmo no llegamos, las cuentas no salen y las fórmulas tampoco. Es decir, yo creo que desde el punto de vista realista o tomamos una acción más drástica cada día o al ritmo que pretendemos estos cambios de la sostenibilidad y del desarrollo, sobre todo, no sé si llegamos a disfrutar de este planeta. ¿Qué opinas en ese sentido? Bueno, a ver, datos hay muchísimos y según donde los leas te dicen una cosa, te dicen otra, al fin y al cabo, como en cualquier ámbito, ¿no? Siempre hay que tener conocimiento y criterio para intentar juzgarlos de la mejor manera posible. Pero si te digo una frase o si os digo una frase rápida, hay que dejarse de tanto postureo climático o ecológico y realmente hacer cosas. Porque el movimiento se demuestra andando. Y no es solamente España, no es solamente Europa. Vivimos en un mundo globalizado y somos más de 7.000 millones de personas. Por suerte o por desgracia, Europa está legislando, mucho en el tema ambiental. Se toma el medioambiente muy en serio, pero hay otras zonas donde esto todavía no es así. Y tenemos que dar un empujón para que cada vez se pueda contribuir de una mejor manera a todos los niveles. A nivel administrativo, político, a nivel empresarial y a nivel de la ciudadanía para que todos rememos en la misma dirección. Porque es que al fin y al cabo todos estamos en el mismo barco y tenemos que sumar. Fantástico. Fenomenal. Muy bueno. Y bueno, ¿qué tres acciones, Javier, por ejemplo, se te ocurren desde ya? Vale, yo sé que hay miles y que es difícil resumirlas o definirlas, pero ¿qué tres acciones podríamos compartir con las personas que nos están escuchando para que desde hoy mismo, ¿vale? No sea, ya que somos cortoplacistas y queremos las cosas desde ya, ¿qué tres acciones recomendarías que podemos empezar a implementar nuestro día a día y que sean viables, porque también nosotros lo que compartimos en el proyecto es poder hacer cosas realistas para que la gente se sienta partícipe de ellas y se sientan identificadas, ¿no? No lo teóricamente correcto que en realidad no tiene cabida en nuestro día a día. Entonces, ¿qué tres acciones recomendarías a toda la gente que nos escucha? Pues sin duda recomendaría una serie de hábitos, concretamente son tres, que son el A, B y C de la sostenibilidad, digamos, en cuanto a residuos se refiere y es la regla de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, además aplicadas en ese orden, porque el mejor residuo es el que no se genera e intentemos siempre reducir al máximo la generación de esos residuos. La segunda R, reutilizar todo lo que podamos tanto como podamos y ya cuando no sea posible o cuando terminemos generando un residuo, entonces llega la hora del reciclaje, que en función del país donde viva cada persona lo podrá hacer de una manera o de otra. Por ejemplo, aquí en España tenemos diferentes contenedores en la calle, hay puntos limpios, hay minipuntos limpios en centros comerciales, etcétera. Pero sin duda la regla de las tres R's son tres hábitos fundamentales. Fantástico. Interesante. Me encanta. De hecho, hay una regla minimalista que podría parecerse de alguna forma que son las tres O, que son, que es optimizar, perdón, organizar, no, perdón, omitir, omitir, que vendría a ser reducir, organizar y optimizar. Así que, bueno, ahí vemos el complemento 100%. Se pueden complementar a la perfección. Fantástico. Pues, muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas. De hecho, ha sido como tan efectivo el mensaje que creo que toda la gente lo ha disfrutado mucho. Bueno, me alegro que haya sido así y daros las gracias por esta invitación y haber compartido este rato con vosotros y con toda la gente que nos está escuchando que espero haber aportado información de valor y que haya aportado algo práctico y útil. Seguro que sí. Javi, cuéntanos que, bueno, sabemos que tienes cursos y todo esto, así que para que la gente sepa, cuéntanos dónde los pueden encontrar. Pues sí, Todos Somos Reciclaje tiene perfiles en Instagram, desde donde estoy haciendo este directo, pero aparte también en Facebook, en YouTube, hay más de 100 vídeos disponibles. Y luego aparte está la web www.todossomosreciclaje.com Y en esa web podrán encontrar el acceso a los dos libros y también a los dos cursos que son 100% online. Y la ventaja o lo bueno de si están viendo el directo este a través de Instagram es que en el perfil de Todos Somos Reciclaje, en el link de la biografía, si entran desde ahí a los cursos van a poder obtener un descuento del 40%, son ya los últimos días. Entonces, si alguien quiere echarle un vistazo, hacer varias de las clases son totalmente gratuitas, puede ver el contenido y si quiere obtener ese descuento. Y si no, pues está toda la información de Instagram, Facebook, YouTube y la web. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias y claro que sí nos ha servido para aprender. A nosotros lo primero, de verdad que el mensaje queda muy claro y desde un punto de vista, como te digo, siempre profesional y diferente, con mayor criterio al que a veces nos encontramos en el día a día o interpretamos nosotros. Así que, bueno, una vez más, un millón de gracias, Javier, por regalarnos un ratito de tu tiempo, a nosotros y a ambas comunidades y poco más. Darte las gracias e invitar a todo el mundo que nos esté escuchando, a que visite ese perfil, a que aprovechen esta oportunidad que menciona de sus cursos, porque creo que realmente es de gran utilidad y gran necesidad y, bueno, por nuestra parte, agradecerte una vez más. No, no se escucha. No, se fue, se fue, se fue el audio. No. No. A ver, vamos a... Hola, hola. No. A ver ahora. No, quizás con el, con los cascos se fue el audio. Bueno, no te preocupes, pues igual nos estábamos despidiendo. Ah, ok. Bueno, adiós. No pasa nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Chao.